6 Autos de Toyota que todos odian Número 6 Toyota Eteos El Toyota Eteos tiene un precio a base de 14.000 dólares que en esto incluye un motor 1500 centímetros cúbicos, 4161 caballos de fuerza El Toyota Eteos es convencible porque se haya ganado el odio y también por supuesto repudió a un montón de fanáticos del diseño automotriz Este vehículo prácticamente no tiene diseño es un vehículo retrograda y por supuesto atrasado en términos de diseño y de equipamiento por supuesto, pero estos no son los fuertes y no se supone que sean tampoco las mejores contribuciones del Toyota Eteos todo lo contrario La simpleza, el ser directo al grano y por supuesto también tener tecnología que sea conservadora y clásica es los beneficios del Toyota Eteos Este vehículo no busca ser interesante no busca ser realmente llamativo ni mucho menos bonito Este vehículo lo que quiere hacer principalmente es ser un vehículo simple directo al grano y que no tenga mayores cosas importantes que arreglar ni mucho menos que atender El Toyota Eteos se supone que debe ser un auto sencillo simple, directo al grano y lo es es un vehículo tranquilo que no ofrece muchas cosas y que tampoco ofrece muchas calidades pero lo que sí ofrece es una durabilidad, resistencia y por supuesto también muy buenas características de simpleza que hace que es un auto barato de mantener que a mí me gusta un montón El Toyota Eteos es un auto que simplemente es para usar todos los días del punto A al punto B a la universidad, a la escuela, al colegio donde andar con los chicos y a la playa y sin preocuparse por muchas cosas además también gracias a su resistencia estructural bastante interesante no es un auto inseguro repito, es un vehículo bastante seguro no es un auto que puedas considerar un auto malo porque tiene 5 a 4 estrellas de seguridad debido a su resistencia estructural la estructura de este vehículo es muy buena es muy resistente y por supuesto para golpes y accidentes varios es bastante bueno este vehículo resalta en durabilidad, resistencia, calidades de ingeniería y de mecánica y también en muchos casos en términos de ser un auto atrasado y odiado por las personas es por esto que yo considero que es muy criticado porque es muy básico pero también es un vehículo muy bueno Número 5 Toyota C-HR La Toyota C-HR se ha ganado el odio a pulso y es entendible es un auto muy especial de Toyota o por lo menos lo fue ya que su diseño era interesante pero porque digo era porque ahora todos los Toyotas están interesantes y están bonitos solamente que el Toyota C-HR tiene una característica distinta es un vehículo demasiado costoso es uno de los otros más injustamente caros que yo he conocido en lo largo de mi vida este vehículo como precio va a ser teniendo entre 30 a 30 mil dólares de precio básico y con esto te llevas un motor 1800 centímetros cúbicos híbrido de 4 cilindros de 120 caballos de fuerza pero todos dirán hey, pero el híbrido es caro, es costoso pero déjame decirte que en esta época donde los autos baratos, eléctricos están cada día más abundantes un vehículo híbrido ya no es la gran cosa ya tampoco es necesariamente tan costoso todo lo contrario dado el avance que Toyota y otras marcas automotrices en el mundo han hecho con los sistemas eléctricos y con las tecnologías de baterías cada vez más económicas y mejores el servicio híbrido debería ser cada vez más barato pero el Toyota C-HR pasa todo lo contrario se vuelve cada vez más costoso y sigue siendo un auto contaminante como cualquier otro tiene un motor 4 cilindros de 120 caballos de fuerza como proporción principal y un pequeño motor eléctrico que funciona a bajas velocidades pero aún así, tú te subes a la parte interior de la Toyota C-HR te vas a dar cuenta de que tiene un montón de plásticos duros tiene un montón de características que tal vez no son las mejores para un vehículo de este precio el Toyota C-HR es un vehículo que deja un montón de que desear especialmente a las personas que aspiran a tener un buen vehículo por $30,000 este vehículo es tracción delantera existen versiones de tracción integral, no estoy seguro pero por lo menos para América Latina no es un vehículo que tiene muy poco espacio interior muy poco espacio para las cabezas y para las piernas y es un auto que dentro de un todo no es tan bueno especialmente si consideramos los plásticos duros que tiene en su interior y por supuesto también los plásticos que no son tan interesantes especialmente en el tema de pagar tanto dinero por tan poco es por esto que yo considero que el Toyota C-HR se gana el odio de la gente a pulso Número 4 Toyota Agia el Toyota Agia es el auto más barato que vende Toyota tiene un precio base de $12,000 dólares un motor VVTi de 1000 centímetros cúbicos de 65 caballos de fuerza y 3 cilindros tiene tracción delantera y es un auto citadino del 100% no es inseguro es un auto también con 4 y 5 estrellas de seguridad no es tan bonito pero tampoco es tan feo es un vehículo que es simple directo al grano como muchos otros de la marca y por supuesto del segmento lamentablemente el Toyota Agia no es un auto que tenga tanto cariño de parte de las personas todo lo contrario tiene bastante odio y repudio por parte de la fanaticada de Toyota que considera que este vehículo no es tan bueno el Toyota Agia es un auto barato de los más baratos que vende Toyota y yo considero que debería ser pues un poquito más considerado por los fanáticos porque es un vehículo propuesta de Toyota para competir directamente contra el Kia Picanto y el Hyundai 10 pero a su manera a su manera simple a su manera sencilla y siendo un vehículo sencillo yo considero que está bastante bueno aún así no puedo evitar que la gente lo odie y le tienen hate por todo internet número 3 Toyota Rise el Toyota Rise ha sido considerado inclusive una lata de sardinas por muchos expertos y por supuesto muchos críticos en América Latina y en Internet tiene un precio base de $17,000 dólares motor 1,200 centímetros cúbicos con tecnología VVT y de 87 caballos de fuerza y tan solo 3 cilindros este vehículo me gusta a mí la considero una crossover decente apropiada y bastante interesante este auto a mí me gusta como llama la atención en sus versiones mejores equipadas híbridas porque existen versiones híbridas en algunos países y en América Latina si es que lo pides así y es un vehículo netamente citadino también el Toyota Rise es un auto que a mí me gusta es chiquito me llama la atención tiene 4 estrellas de seguridad y es bastante decente y promedio para lo que piden este vehículo inclusive tiene el mismo precio que el Toyota Yaris pero podemos considerar de que es más simple más básico y todavía más hostil en su interior aún así tiene un montón de hate por parte de personas que deberían aprovechar este vehículo su oferta y todo lo que quiere ofrecer el Toyota Rise es un auto interesante que me gusta una propuesta citadina bastante valorable pero que a la gente al final no le gusta la critican y por supuesto también no la consideran dentro de las opciones porque simplemente le han comenzado a tirar un odio bastante grande número 2 Toyota Corolla Cross el Toyota Corolla Cross la gente en lugar de ver los beneficios lo ha visto al lado malo han dicho que es un vehículo más del montón vehículo generalista que viene del aburrido Toyota Corolla vehículo que realmente no debería ser tan considerado por las personas pero a mí me parece que está bueno tiene versiones híbridas versiones de tracción integral versiones de tracción delantera versiones ahorradoras en el gasto de combustible versiones que todavía gastan más cualquiera de la que sea viene con una excelente propuesta de durabilidad de resistencia debido a que viene directamente creada desde la Toyota Corolla que es un vehículo que a mí me gusta un montón el Corolla Cross es una SUV una crossover con alma de Toyota Corolla que viene con mismas características de durabilidad resistencia y tecnología solamente que en esta oportunidad podemos ver que es un vehículo un poquito más grande un poquito más chévere y por supuesto también un vehículo que a mí me gusta número 1 Toyota Yaris Cross si he visto que un vehículo de Toyota tiene hate y realmente a la gente no le gusta ha sido el Toyota Yaris Cross que tiene el mismo concepto que el Toyota Corolla Cross pero en una versión más pequeña este vehículo tiene un precio base de 22 mil dólares un motor 1500 centímetros cúbicos de 90 caballos de fuerza tracción delantera versiones hibrias y también por supuesto versiones de tracción integral este vehículo tiene calidades simples que no tiene mucha cosa no es muy exagerado el vehículo es simplísimo por donde lo veas es un auto que está hecho a partir de un auto sencillo Toyota Yaris es un auto sencillo y el Toyota Yaris Cross es un vehículo que es más sencillo todavía este vehículo a mí me gusta me llama la atención y por supuesto también es un vehículo que podría ser mejor pero tiene mucho hate por las personas que realmente han considerado que no es un vehículo tan bueno ni tan consistente ni tan tampoco un vehículo que podría ser algo más interesante el Toyota Yaris Cross es un auto que tiene muchísimas características buenas pero que la gente al final no las ve el Toyota y Luna es un auto al final no les